Gran comienzo para este principio Continuamos, proseguimos con la segunda lucha Un terrible y sanguinario peleador La negra presencia de El Verdugo El Verdugo haciendo su ingreso Para protagonizar la segunda lucha Va a enfrentar a un gran luchador Bueno y noble, ídolo de los niños ¡El Gato Pardo! Ídolo de los niños ¡El Gato Pardo! ¡Será árbitro de esta lucha el profesor Mortimer! Ya siento, se crece el árbitro El cotejo del señor Mortimer Muchas gracias Juan Cristian Habrá de ser un combate violentísimo Por la característica de ambos luchadores Ahí está el jiboso El terrible Verdugo El hombre que hiciera de la sangre humana su negocio Para enfrentarse a este felino Extraído desde el más profundo corazón de la selva El hombre de la piel de onada El Leopardo Ahí está indicándole que debe ir a un rincón neutral El señor Mortimer al Verdugo No sabemos cómo se lo va a ingeniar Mortimer Para darles las instrucciones al Leopardo Pero podemos suponer que la fiera lo conoce Ahí está Un rol espectacular Va a ir al ataque el Verdugo Pasó entre las piernas Otra vez más El Leopardo ha ido desconcertado El hombre de negro La patada va la hora Espectacular Y el Verdugo Que atraviesa Atraviesa las cuerdas Pero sube enardecido Enardecido Va a tratar de reiniciar el ataque Contra la fiera Lo tiene atravado con la quebradora al brazo Entra con todo el Verdugo El puño visita Dos, tres veces a descarga Sobre la cabeza del hombre De la piel de onada El piso tan terrible Mortimer girando Enderredor de ambos competentes Y ahí lo arroja Lo arroja sobre la cuerda superior Del madridátero El árbitro intentando hacer Todo lo posible Pero no puede detener Al enardecido Verdugo Tremendo eco Comienza a parecerse A la caldera del diablo Esto es Los magníficos del catch Canal 5 de Rosario Mientras suena El estrépito de la banda De los alegres arenzanos En un rincón neutral El leopardo Va a iniciar el ataque El Verdugo Una pinta pesada Con la patada Y el pelino con todo Cae como un pingajo Colgando de las cuerdas El leopardo Otra vez La tijera voladora Y el verdugo Que va a dar con su humanidad Contra el piso Pero se repone Se rehace Descarga Un mandoble de mano derecha Otra vez más Sobre La humanidad del leopardo Lo vuelve a tomar Una quebradora al cuello Y al hombro de la piedra de la lona Que está de espalda Sobre el capi de la lona Lo pisotea despiadadamente El Verdugo Es un verdadero sanguinario Del cuadrilátero Mortimer No puede intervenir A pesar de que Intenta hacerlo El referí Pero ahí está La descarga de derecha Por parte del verdugo Que nuevamente Lo vuelve a tomar Pero es el paso Del leopardo Que se está jugando Y la espalda del verdugo Que va a encontrar El encordado La patada voladora Y cae Cae una vez más El de negro Y se enardece Contra el público Cuidado con los chicos Cuidado con los chicos Inicia las corridas El verdugo Quiere descargar su ira Su impotencia El terrible verdugo El sanguinario asesino El hombre enmascarado Que nuevamente Intenta hacer Su ingreso al cuadrilátero Segundo combate De esta tarde Los magníficos del catch En todo su esplendor Centro del cuadrilátero Para ambos luchadores Se van a acometer Se van a agredir Un giro Una zancadilla El leopardo Con una cabriola Espectacular La patada Y el verdugo Que va contra el cordado Está tocando las cuerdas Mortimer En el centro del cuadrilátero Y está indicando Que debe dar el paso atrás El hombre de la selva De rodillas En el centro del cuadrilátero Esperando la cometida Del verdugo Ahí va con la patada Estallando en pleno pecho Del leopardo Insiste el verdugo Descarga la mano derecha Otra vez Lo vuelve a tomar Después Lo levanta En el aire Va a venir La quebradora Y la espalda Del leopardo Estallando Sobre el tapiz De la lona Lo vuelve a levantar El verdugo Un torniquete Tremendo el cuello Y el verdugo Descargando su ira E insistiendo al público Al mismo tiempo El combate Cada vez adquiere Mayor vibración Otro candado Terrible Al cuello Y el torniquete Da cuenta Del árbitro Dos Tres Está contando Mortimer Y le dio el triunfo Le dio el triunfo Terrible Verdugo Al sanguinario Hombro de negro Ahí está Ahí está Descargando su ira Con el público Que está reprobando Con abucheos La actuación Del verdugo Mientras tanto Intenta recomponerse Del leopardo Va abandonando Va abandonando Mortimer Lentamente El cuadrilátero Y el saludo Del leopardo La despedida Final del público Un corte Enseguida Volvemos con todos ustedes Del leopardo Del leopardo Del leopardo